Cada mañana me levanta tu sonrisa Siento tu voz que me seduce el corazón Caigo rendido ante el misterio de tu cuerpo Solo por ti yo siempre pierdo la razón Eres el reflejo de mi alma Eres tú mi mejor canción Puedo decir que eres tú el amor de mi vida Eres todo lo que pedía Lo que pedía Me enamoras cada día Con la luz de tu sonrisa Quiero estar siempre a tu lado Mi amor Eres tú la que domina mis sentidos Aceleras mis latidos Y desvase mi interior Cada mañana me levanta tu sonrisa Siento tu voz que me seduce el corazón Ego rendido ante el misterio de tu cuerpo Solo por ti siempre pierdo la razón Eres el reflejo de mi alma Eres tú mi mejor canción Puedo decir que eres tú el amor de mi vida Eres todo lo que pedía Lo que pedía Me enamoras cada día Con la luz de tu sonrisa Quiero estar siempre a tu lado Mi amor Eres tú la que domina mis sentidos Aceleras mis latidos Eres paz en mi interior Lo que pedía Gracias.